Vienen cuatro bachatas guapas, guapas de actualidad y con el toque especial de cinema César Romero y Tamara Fernández Elévate a los cielos Qué suerte la vida Puedo verte al desprenderme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Vengo en mi cartera en tu fotografía No sé qué tiene en tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acabe esa luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasan Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasan Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Cuando digo que te amo A pesar que te estoy mintiendo Echándome cara que no sé querer Aunque lo intento Tú puedes probar con otra Pero yo no quiero a otro Vestión de confianza A ti las ganas se te notan Se te notan Se te notan Tú sabes que se te notan Que te voy a comer la cara Que te voy a comer la boca No me doy por vencida Yo no acepto la derruta Tú quédate conmigo Y no olvidamos de ese idiota Una bachata de aventuras Manos en mi cintura Tú mirando bien los ojos No me puedes mentir Te amo Pasar la nota A ver cuánto te dura La mentira que me guarda Y no me quiere decir Una bachata fuerte Tú mirando bien los ojos No me puedes mentir Te amo Pasar la nota A ver cuánto te dura La mentira que me guarda Y no me quiere decir Y es que te quiero Porque no hay otra Como tú en el mundo entero Es una diambla Pero me ha llevado al cielo Porque me veces Probaría tu veneno Ay, tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra Como tú en el mundo entero Ese cuerpito Necesita de mi juego Y solo baila Y solo baila Te perla Y solo baila 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 ¡Suscríbete al canal!